¡A la mano, a la mano! 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 ¡A la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano! ¡A la mano, a 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 la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A 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 la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano! ¡A la mano, a la mano, a la mano! ¡A 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 la mano, a la mano! pues tú conoces los corazones. Vigilaré esperadamente por tu iglesia, el Señor enfrentando los problemas juntamente con ella, para llevarla de la mano a la patria celestial, donde estaremos juntos por la eternidad. Siempre será mi respuesta, y oigamos golpeo cuando el Señor preguntó, ¿qué amas tú más que estos? Y yo responderé, a mis siete de pastores, tú sabes que te amo, pues tú conoces los corazones. Hermanos, queremos hoy aquí cantar, por la alegría de ser de nuestro corazón. Al saber que juntos hasta aquí llegamos, y lo hicimos con la ayuda del Señor. Sean bienvenidos todos mis hermanos, en el santo hombre de nuestro Señor. Ahora todos juntos nos alegraremos, y adoraremos a nuestro gran Dios. Unidos estamos en este santuario, al Señor le damos gracias hoy a ti, pues es amor, el que nos soñe en este día, su santo espíritu es el Dios que ha pasado a ti. Sean bienvenidos todos mis hermanos, en el santo hombre de nuestro Señor. Ahora todos juntos nos alegraremos, y adoraremos a nuestro gran Dios. Con este canto damos hoy la bienvenida, a los hermanos que han llegado a este lugar, a gozar de las grandes bendiciones, que en esta fiesta el Señor derramará. Sean bienvenidos todos mis hermanos, en el santo hombre de nuestro Señor. Ahora todos juntos nos alegraremos, y adoraremos a nuestro gran Dios. Como un peregrino, voy por este mundo, con mis pasos firmes, yo voy rumbo al cielo, allá quiero llegar, donde está mi mamá, en donde mi Cristo, esperándome está. Como un peregrino, yo voy caminando, voy rumbo al cielo, donde está mi Dios, el camino no es fácil, la lucha sin pruebas, así persevero, llegale a mi mansión. Yo quiero llegar, a la patria celestial, para poder lograrlo, y me debo estar, ayúdame, ayúdame, oh Cristo, y guiárdame al mar, para poder vivir, siempre en santidad. Como un peregrino, yo voy caminando, voy rumbo al cielo, donde está mi Dios, el camino no es fácil, hay lucha sin pruebas, así persevero, llegaré a mi mansión. como un peregrino, yo voy caminando, pues quiero llegar, a la patria celestial, oh Cristo bendito, dame de tu gracia, pues solo de tu mano, yo podré llegar. Como un peregrino, yo voy caminando, voy rumbo al cielo, donde está mi Dios, el camino no es fácil, hay lucha sin pruebas, así persevero, llegaré a mi mansión. un gozo infinito, Cristo me dio, Cristo me dio, un gozo infinito, que me dio, tanto de miseria, de mis nieblas tenebrosas, un día me sacó, cambiando mi amargura y tristeza, en un gozo inefable, por su grande presencia, con vosotros, con vosotros y mi cadáver, cantando, aunque voy pasando muchas pruebas, y simulaciones, con amor le canto yo. y yo siempre descrito al casa siempre y todo, que obadió, que obadió, que obadió, que obadió, sea por siempre bendito el nombre de Jehová mi Dios. Ese gozo inefable que mi Cristo me dio No es pasajero, habita en mi corazón, es eterno y verdadero En las adversidades ya no siento tristeza Pues el gozo del Señor hoy es mi fortaleza Con gozo glorificado, agradezco a mi Dios Aunque voy pasando luchas y tributaciones Con amor le canto yo Que yo siempre le sigo al paciente por Jehová Dios, Jehová Cristo Sea por siempre bendito el nombre de Jehová mi Dios Jehová Dios, Jehová Cristo Sea por siempre bendito el nombre de Jehová mi Dios Sea por siempre bendito el nombre de Jehová mi Dios Pues tentaciones, espejismos y vanidades de esta vida Te quieren apartar de la meta celestial No debes de dudar que el Señor a tu lado siempre está Que al fin de tu carrera te guardará Aquí estamos en tu altar todos juntos Para darte honra, gloria y gratitud Por tu grande ayuda y suficiencia Que las luchas y las pruebas Los brindas de mi Jesús Que las luchas y las pruebas Ya se enferma como un cánico, tu angustia y el dolor, por los ataques del mundo tentador. Pero tú me has dado consuelo, fortaleza y valor, y aquí estamos mi poderoso Salvador. Aquí estamos en tu altar todos juntos, para darte una gloria y gratitud, por tu grande ayuda y suficiencia, que en las luchas y las pruebas no brindaste mi Jesús. Este mundo tan lleno de ilusiones, de admisiones y oportunidades, Todo experimenté buscando yo felicidad, pero me hundía en mi pecado más y más. Más un día lloré en mi agonía, del gran amor que Cristo me sentía. Ocupando mi lugar en aquella cruenta cruz, donde murió por mis pecados mi Jesús. Él me dio vida por su gracia divina, fue la experiencia más bella de mi vida. Él me dio vida por su gracia divina, fue la experiencia más bella de mi vida. Más un día lloré en mi agonía, del gran amor que Cristo me sentía. Más un día lloré en mi agonía, del gran amor que Cristo me sentía. La Palabra de Poder 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 La Palabra de Poder